Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos hoy 360 hablando de una peculiar propuesta, además hecha por el gobierno de los Estados Unidos al gobierno colombiano. Recibir a algunos presos de la cárcel de Guantánamo, una prisión donde se han violado todo tipo de derechos y que Barack Obama prometió cerrar y aún no ha hecho. La canciller María Ángela Ullín dijo que la propuesta fue hecha a nivel menor y no contó con detalles específicos. Ahora la gran pregunta es, ¿qué debe hacer Colombia si dar la oportunidad de una nueva vida a prisioneros torturados, acusados de terrorismo y a los cuales no se les ha aprobado ni respetado el proceso? Hoy debate en 360 y también hablaremos del hijo del general en retiro colombiano que está amarrado con cadenas a la sede de la OEA en Bogotá, pidiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que revise el proceso judicial en contra de su padre y que además tuvo irregularidades con testigos falsos y víctimas. Hoy debate al caso Uzcategui y al cierre hablaremos de la polémica que ha generado la decisión del alcalde. El alcalde encargado de Bogotá, Rafael Pardo y la policía metropolitana de borrar grafitis en zonas no autorizadas por el distrito. Ahora la pregunta es si en medio de los cientos de problemas que vive la capital colombiana, los grafitis son la prioridad o no. Debate en 360 y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida en 360 a Jaime Eduardo Arango, a José Ángel Hernández, a Fernando Suitanich y a Carlos García Tomo. Caballeros, qué placer tenerlos esta noche para hablar de estos temas. Hace rato que no nos veníamos, Fernando. Mucho tiempo. Pero mucho tiempo. Y por fin se dignó venir usted a esta mesa. Siempre es un placer, ya lo sabes. Hasta cuando no vengo. Miren, aquí sí viene. Seguido. Gracias. Qué gusto también. Bueno, empecemos por el tema de Guantánamo. José Ángel, recibir o no en Colombia presos de Guantánamo. ¿Cómo va esa propuesta empezando por ahí? Hombre, primero que no es novedosa, ¿no? Sabemos que ya otros países aliados de Estados Unidos han recibido a presos de Guantánamo, ¿no? E incluso sabemos que ciudadanos europeos detenidos en Guantánamo han conseguido volver a sus países de origen, ¿no? O sea que no es nuevo. Se le está pidiendo a Colombia lo que se le pide a los aliados norteamericanos. Cuando digo aliados me refiero a los europeos. Ya sabes que los aliados latinoamericanos tienen un nivel distinto a lo que puedan tener los aliados europeos. O sea que vendrán en todo caso. Carlos, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve esa propuesta? Me parece una propuesta elemental. Si una cantidad de ciudadanos del mundo han sido víctimas del atropello de Estados Unidos, buscando en su guerra ciega contra el terrorismo y comprando en el mercado internacional gente para llevar a un campo de concentración que es Guantánamo, esta gente tiene derecho a recercer su vida y no pueden volver a sus países. Y tienen que llegar en libertad. Es decir, hoy te decía un periodista, una emisora de Colombia, que con el hacinamiento de las cárceles de aquí no los podíamos recibir. Qué estúpido, por favor. No sabe de qué se trata. No tiene idea de lo que está pasando ni nada. Esos hombres llegan en libertad y hay que traer a sus familias para que puedan rehacer su vida. Sí, muchos, y es importante hablarlo en contexto, pensaban que es que los trasladan de la cárcel de Guantánamo a una cárcel de Colombia. A la modelo, a la modelo. Aquí tienen el puesto a los senadores, a los representantes. Son refugiados, ese es otro contexto. ¿Cómo lo vio usted, Fernando? Bueno, yo no sabía que los tratados de libre comercio involucraron en enviar prisioneros también, pero bueno, a mí me parece bastante exótico, porque a esa gente culturalmente le va a costar muchísimo. Yo no me imagino a esas personas, en un mundo cultural totalmente distinto al nuestro, idioma, colegios, ambientarse, religión. Yo lo veo muy difícil para esas personas, indudablemente. Pero no más difícil que Guantánamo. Pues se va a decir. Imagínate estar tantos años prisioneros en Guantánamo y que de repente te digan, bueno, sea otro país libre. Eso significa que Contamín no te digan nada. Eso es realmente... Ahora, Eduardo, ¿cómo lo vio usted? Yo lo primero que espero es que el gobierno no le ofrezca curules a los presos de Guantánamo. Dicho eso... Pero mire que ya hay una propuesta. El expresidente Ernesto Sánchez dijo, aprovechemos y entonces en ese caso se mandan a Simón Trinidad y a Sonia. Digo, mándenlos para acá que los necesitamos en la mesa de La Habana. Dicho eso, eso no es tan sencillo, ni es un tema monetario, porque no tenemos ningún proceso que nos sirva para solventar si estas personas son inocentes o no. Guantánamo ha sido una unidad de detención sin la cual la guerra contra el terrorismo hubiera sido absolutamente imposible. ¿Usted defiende a Guantánamo? Yo defiendo a Guantánamo, claramente. Guantánamo era necesaria, mejor dicho. Absolutamente, y lo voy a decir, porque estas personas, los terroristas internacionales, se definen a sí mismos como combatientes. Y cuando yo me defino como combatiente, yo quedo bajo la justicia militar. ¿Usted es de Guantánamo? Por supuesto que no. La condeno como un crimen de Estado y como un crimen de la humanidad. Y se lo lideran tan fácilmente que no eran terroristas. ¿Cómo les hable? Yo estaría en este caso entre medias de todos ustedes, ¿no? Porque, ¿qué quiero decir? Vamos a ver, yo comprendo que la lucha contra el terrorismo es lícita. ¿Lícita? Apoya a los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. Pero de que sea terrorista, de verdad, no podemos decir a los señores en la cárcel, de los que no se ha demostrado finalmente que de verdad hicieron, hicieron, o las acciones de ellos fueron violentas, terroristas, y la evidencia es que los están soltando y los toman a los países. Y no van a estar en una cárcel. Bush lo definió muy bien. Los caníbales comiéndose a los caníbales. Por eso Estados Unidos sirvió siendo el peor caníbal en la Guerra Mundial. Hay unos puntos en el redondeado. Un aspecto, yo creo que eso requiere consultas. Una, la primera, la comunidad judía de Colombia. Hay que, claro, hay que ver si ellos se sienten cómodos con estas personas que van a traer de Guantánamo. Pero es que es muy bueno. ¿Qué tiene que saber de la comunidad judía? Por favor, el cariño que tengo de la comunidad judía. He vivido en Israel. Hassan sabe el afecto que tengo de la comunidad judía, lo sabe desde siempre. Siendo yo, no me saques ahora mía de los judíos aquí que no vienen a cuento. ¿Cómo preguntarle a los japoneses si quieren que lo americen? La comunidad judía en Afganistán es casi inexistente. Hay un tema de fondo y es, y muchos se le vienen. No, pero bien te la cuento que en el caso de Uruguay, donde ya esto está definido, se está haciendo consulta con esa comunidad judía. Pero mire, vamos a una base. No es tan sencillo. Porque todos dicen que Uruguay y el presidente Mujica dijo, lo primero que hay que hacer con ellos es que traigan inmediatamente a sus familias, puedan conseguir trabajo para que se integren, que es su preocupación, a la sociedad y puedan reivindicar. Una pregunta clave para todos aquellos que no entienden, porque Carlos lo planteaba muy bien. Muchos se estaban pensando que es que los trasladan de la cárcel de Guantánamo acá. No, eso no es un traslado de cárcel, es a la libertad en Colombia. ¿Por qué no pueden estas personas ir a Estados Unidos? Lo primero que se preguntan muchos. ¿Por qué no pueden ir a Estados Unidos? Por una sencilla razón, a estos señores les violaron todo el debido proceso en los Estados Unidos. Si los señores en este momento pisan la Florida, o Nueva York, o Los Ángeles, un juez los pone en libertad. Dice, usted no fue presentado ante un juez, usted fue definido de manera arbitraria. Un juez civil, además. Le caben demandas a la nación y a los Estados Unidos por haber violado sus derechos fundamentales, no tuvieron un abogado, fueron torturados, y sencillamente los Estados Unidos dicen, yo no quiero ese chicharrón en mi territorio, aparte que ningún gobernador de ningún Estado va a permitir que los traiga ni a Virginia, ni a Texas, ni a ningún lado. Y le agrego un elemento, porque este es el debate, le agrego un elemento, es que los que no eran terroristas, después de las torturas seguramente ahora sí quieren ser terroristas, porque claramente bajo el waterboarding, ser electrocutado y lo demás, y siendo usted inocente, pues seguramente ahora sí son de la yihad islámica. Entonces, vamos por partes. ¿Por qué quieren enviarles ese chicharrón a otros países? Primero porque lo lógico sería que los devolvieran al sitio donde los cogieron. Digo, es la lógica. Pero no puede ser. ¿De acuerdo? A Estados Unidos por la razón que te has comentado. Lo lógico es que los aliados, o digamos, sobre los que yo tengo influencia, los gobiernos que tengo influencia, sean solidarios conmigo. Pero asuman su responsabilidad, no deberían asumirle a decir, nosotros los cogimos por terroristas. Pero no lo asumen. No podemos demostrar que son terroristas. Pero no lo asumen por eso que te has comentado. No pueden volver a Estados Unidos, porque cualquier tribunal en un país democrático, como es Estados Unidos, desde mi punto de vista, el ejemplo de la democracia, aunque mi compañero se ría, lo estoy diciendo totalmente en serio, saben que los van a soltar y que van a tener que eternizarlos y que van a tener... Bueno, es que los han... No sé si vayan a que usted lo cogieran mañana aquí saliendo de este canal, se lo llevaran seis años y lo desaparecen, no tiene abogado, lo meten en una celda, lo torturan y a los ocho años le dicen... Váyase para que... ¿Qué hacemos con usted? ¿Qué hacemos con usted? Son más usuales de lo que uno podría pensar. Y no solo en Estados Unidos, sino en otros países incluso democráticos, ¿no? Pero, importante entonces, Fernando. Bueno, esto demuestra también que la política exterior del presidente Obama... No voy a hablar de la interna, que ya es un desastre la política exterior del presidente Obama, y es impresentable. Él prometió lo de Afganistán, prometió lo de Guantánamo, y ahora después sale con esta solución tan exótica, de que ya no podemos solucionarlo, vamos a repartir a esa gente, que es inocente, que es terrorista, que ni sé lo que es, a diversos países que cordialmente lo acepten. Obviamente Colombia va a decir que sí. La canciller ha dicho que lo han estudiado, mejor dicho, no se ha estudiado, mejor dicho, es un tema complejo. Vamos a ver, si Estados Unidos admite a expatriados colombianos de narcotráfico en Estados Unidos, aunque sea justa reciprocidad, nos toca coger tanto lo que dice. No, yo pienso que lo primero que debe suceder es que Estados Unidos admita la responsabilidad frente a esos presos, y esa situación... Pero hay que ir a los terroristas. Sí, lo he dicho, pero es que eso no significa que ellos no hayan tomado la decisión. Eso es un hecho político, los van a escarcelar, ya sea porque hayan cumplido o no una pena, sean inocentes o no, y es Estados Unidos quien debe frentear ese tema, y decir, bueno, a esta gente hay que indemnizarla, reintegrarla, lo que sea, porque los responsables de todo el proceso, completamente, son ellos. ¿Usted se imagina que a usted lo sacaran, saliendo de este canal, de este programa, y lo montan en un avión, se lo llevan a Guantánamo, lo torturan durante 6, 7, 8 años, y después le digan, oiga, qué pena, es que no sabemos... Sorry, no sabemos qué hacer con usted. Sí, eso es... Pakistán. Sí. Afganos, pakistaníes... Porque estamos en la guerra contra el terrorismo, no sabemos qué hacer con usted. Por eso yo quiero insistir en la frase de Bush. Bush dijo, los caníbales tienen que terminar comiéndose a los caníbales para solucionar el problema, y por eso Estados Unidos terminó siendo el peor caníbal de todos en la guerra contra el terrorismo, violando todas las reglas internacionales y todas las leyes internacionales. ¿Qué representa esto para Obama? Un señor que subió al poder en los Estados Unidos en 2008, lo primero que hizo fue irse directamente al Cairo, hablar de acercarse al mundo... Islámico. Islámico, y que iba a cerrar Guantánamo, va en su segundo periodo, y no ha podido ni siquiera hacer el mínimo. Obama tiene la triste figura de haber llevado al más bajo nivel de prestigio el premio Nobel de la Paz. Ha hecho completamente lo contrario. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, yo lo he dicho desde el primer momento en que eligieron a Obama, que lo único bueno de la presidencia de Obama es que por fin un ciudadano de color llegó a la presidencia de Estados Unidos. Lo demás ha sido un desastre continuo y hasta nuestros días. Obama es un Jimmy Carter mucho más afortunado porque no tenía un Reagan, sino tenía un Romney que lo refletió. Y ha tenido reelección. Ya ha tenido reelección. Carter lo tuvo. Claro. No, Carter dudó reelección porque le dejó un candidato bueno. A Romney no era Reagan. ¿Qué dice usted? Vamos a la pausa. En este caso, ¿usted cree que se puede cerrar Guantánamo? Porque es una promesa del presidente Obama. Cerrarla. Ahora, en esto hay que ser realistas. Una cosa es decir, en una campaña política voy a cerrar Guantánamo y en el instante siguiente te sientas con el director de la sede y le dices, no, espere. La información que hay acá, los testimonios que hay acá, los datos que hay acá, las redes que hay acá y que podemos seguir explorando son estas y el riesgo que se corre es este. En ese sentido, Obama sufrió el shock de cualquiera que va de una campaña política y no conoce un poder a cuando llega al poder en sí y tiene que ejecutar unas políticas que son muy complicadas. Vamos a la pausa. Quiero que podamos concluir este tema después de la pausa porque quiero que hablemos de otras cosas más. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Regresamos a 360. Conclusiones de este tema, más allá de si Colombia aceptará o no aceptará, ya vimos el caso de Uruguay donde el presidente Mujica dijo, sí, a cinco, que vengan, que regalgan sus vidas. La pregunta es muy sencilla, Fernando, ¿Guantánamo sirvió o no sirvió? Lo que dije anteriormente, Guantánamo fue una vergüenza porque la lucha contra el terrorismo no se combatió. El de Guantánamo fueron humillados a sus personajes, no todos eran terroristas y ahora para sacarse una papa caliente de encima los mandan a cualquier país que se les ocurra. Fue un desastre. ¿Debe un gobierno externo, otro gobierno, encargarse entonces de resolver esa crisis? No es que le toca si el papá lo ordena. ¿Qué dice usted? ¿Sirvió Guantánamo? ¿Y debe Colombia y los aliados de los Estados Unidos resolver ese... Guantánamo es una fuente muy importante en la lucha contra el terrorismo y creo que el problema derivado de Guantánamo va a ser un problema estrictamente norteamericano y no vendérselo a los amigos. Guantánamo es una de las páginas más vergonzosas en la historia de la humanidad que escribe nuevamente Estados Unidos y su democracia y hay que darle la bienvenida a todos los que puedan salir de las garras de ese centro de tortura y ese centro de concentración llamado cárcel de Guantánamo. ¿Usted qué dice? Pues según dicen los norteamericanos, Guantánamo sirvió para conseguir información que previno... Más ataques. Más ataques, según dicen. Bueno, no tengo por qué no creerlos. ¿De acuerdo? Yo no tengo el virus antinorteamericano ese que no hay vacuna posible. Ya sabemos usted que como ese se trinocule no te lo quita nadie, ¿no? Yo no tengo eso. Entonces, sí es cierto que nos hicieron bien las cosas. Es evidente que nos hicieron bien las cosas. Y como nos han hecho bien las cosas, hay que ayudar a nuestro aliado. Y nuestro principal aliado es Estados Unidos. Si nos lo pide, tampoco es demasiado oneroso para Colombia el admitir al número que nos manden. Lo han hecho otros países. ¿De acuerdo? Incluso Uruguay lo admite. Y Mujica no es sospechoso de ser un fascista peligroso. Pero es interesante lo que usted dice, José Luis. Usted dice que hay que ayudarle al aliado. Pero nadie está pensando en esos presos. Es decir, en la perspectiva que usted dice es ayudar a los Estados Unidos, pero si esos señores realmente nunca fueron terroristas. Es una tarjeta. Fueron personas que salieron a la calle y los cogieron con muchachos. Ayudemos a que no sigan estando en Guantálamo. Precisamente por eso que usted dice. Eso es un apunto. Bueno, vamos a cambiar de tema. Esas son las posiciones. Para el cambio de tema quiero que veamos este video. Y vamos al debate. De vigilia permanente aquí al frente de la OEA. Ya estoy cansado. Estoy muy agotado físicamente. Me acaban de llamar el coronel encargado de la seguridad de policía aquí en la sede. Me dice que tengo que quitar esos carteles o me los van a arrancar a la fuerza. Yo no aguanto más porque aquí estoy haciendo un llamado legítimo, un llamado legal, una petición humanitaria. Este es un organismo humanitario. Mis impuestos también pagan el sostenimiento de esta burocracia internacional. Entonces, si lo que quieren es quitar esos carteles, pues yo me voy a convertir en un cartel más. Y aquí nadie me mueve porque yo no tengo muchos enderechos a proteger. Hasta que me muera. Hasta que me muera. Si me van a quitar los carteles, pues acá me quedo y me convierto en un cartel mara a ver si a mí también me van a retirar a la fuerza. Tráganme el cartel, por favor, que dice CIDHB garantizar el debido proceso de generar los carteles. Sí, por favor, que dice CIDHB Regresamos a 360, esa persona que vemos ahí es José Jaime Luzcati, hijo del general Luzcati, condenado a 40 años de prisión en segunda instancia en este momento del proceso de estante de la Corte Suprema por la masacre en Mapiripán, cometida por paramilitares en el año 1997. Y se ha dicho, se ha comprobado además que en esa masacre tuvo acompañamiento, por lo menos fue permisivo por parte de fuerzas militares. José Jaime Luzcati hace 11 años solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitó una medida cautelar frente al proceso de su padre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 11 años después, no le contesta. A Gustavo Petro le contestó en horas, eso fue flash, en minutos le contestó. Este señor lleva esperando 11 años, que la Comisión le conteste algo, no que le dé la razón, sino que le conteste. ¿A qué juega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿O este es un caso donde la Comisión no tiene que entrar y solo entra en determinados casos? ¿O cómo es la situación en su opinión? A mí me parece que primero hay que aclarar una cosa, ¿qué es y qué no es? Efectivamente hubo una masacre de Mapiripán. Efectivamente los paramilitares en combinación o tolerancia de las fuerzas militares cometieron una masacre bastante odiosa, por cierto. ¿Terrible? Uno. Como todas las masacres. Dos. ¿Qué es falso de la masacre de Mapiripán? Que el general Uzcategui la haya permitido, lo cual no está demostrado, y que la cantidad de víctimas declaradas en esa masacre son menos de las que realmente se dieron, y ese aumento de las víctimas con miras a cobrar unas indemnizaciones millonarias para un grupo de abogados se dio con base en falsos testimonios que están demostrados más allá de toda duda razonable. Por lo tanto, si el general Uzcategui está condenado en ese contexto, merece que su proceso sea revisado, y puesto que la justicia colombiana no lo hace, lo que dijo el general Uzcategui le pide a una instancia internacional, es, puesto que la justicia colombiana no actúa frente a estos hechos sobrevinientes, como lo llaman los abogados, y les pido a ustedes que actúen, por lo menos que me escuchen. Me parece el colmo que no lo oigan, que lo que más les da dejar entrar al muchacho y decirle, mire, no nos interesa el caso de su papá. Ah, bueno, listo. Permítame, ya les voy a dar la oportunidad. En este momento quiero saludar a José Jaime Uzcategui. José Jaime, gracias por aceptar la invitación. Hola, gracias a José, escucho un poco de voz, pero acá estoy. Bueno, ¿cuántos días lleva usted en vigilia en frente de la oficina de la OEA en Bogotá? Ya llevo 10 días, pues también con el 19 de marzo, que fue la fecha en la que empezó a sesionar la Comisión Interamericana en Washington. ¿Y qué le dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a la solicitud que usted radicó hace 11 años? Pues afortunadamente no hay ninguna respuesta. O sea, yo en el 2003, cuando dije que el proceso de dictata estaba siendo manipulado en Colombia, que después la historia me dio una razón cuando se demostró una existencia de falsas víctimas y otras irregularidades, mandé una petición a la Comisión para que ellos intervinieran contra el Estado colombiano para garantizarle a mi papá un reino proceso, pero lamentablemente después de 11 años solamente he recibido respuestas protocolarias donde me dicen que está tomando atenta nota y solicitó, pero no hay una respuesta de fondo y mis derechos siguen siendo vulnerados y los derechos de mi familia, mi papá ya lleva 15 años, imagínense ustedes, 15 años de privación de la libertad, hoy todavía no hay un fallo definitivo que cuando está siendo responsable o no, pero aquí se va a volver a mi familia estos 15 años, divulgaciones, reseñamientos, divulgaciones, y de tanto problema, de tanto digo que de verdad que yo estoy cansado y no sé qué más hacer. Usted me imagino, se lo pregunto, ¿ha viajado a Washington a hacer lobby durante una semana o dos semanas, a contar su caso, a entrevistarse con la Comisión para explicarle su posibilidad y hacer discursos desde el balcón y poder contar exactamente lo que está pasando para que la Comisión decida tomar una decisión en su caso? Pues yo he llamado un par de veces, pero lo he hecho con las limitaciones que tengo, económicas y demás, he llegado allá, nunca me ha atendido el secretario ejecutivo de la Comisión, siempre me atiendo un maldo medio que en realidad no tiene poder de decisión, lamentablemente la Comisión me ve a mí seguramente como un hijo de un pinochet o quien sabe qué clase de oficial, porque lamentablemente ellos tienen esos estereotipos, los militares estereotipos son guionadores de derechos humanos y ha sido muy difícil cambiar esa mentalidad, alguna vez llegué allá y mostré a Víctor Maldígaro, un funcionario en Comisión, incluso el video, donde Gustavo Petro sale en defensa de mi papá y quedó con los ojos abiertos porque no se imaginaba que eso estaba sucediendo en Colombia, pero ni siquiera así he logrado que me den una respuesta efectiva y yo, para todo el municipio, yo sí me siento discriminado, siento que hay una discriminación, hay un sexo ideológico, entonces nos percibimos claramente, pero que no tiene ninguna presentación porque un organismo internacional de derechos humanos que funcione de esa manera hay que mandarla a recorrer porque si el hijo de un militar no tiene derecho, entonces los derechos humanos que ellos predican son para quién o para qué tipo de personas y que me lo digan y yo por eso digo que me dejan tres respuestas y mi presión después de 11 años, no es viable o no cumple los requisitos que ellos deciden que me lo digan y yo acepto esa respuesta y luego como los cambios de la vida y también porque usted es una tortura discológica esperar año tras año que hay un general inocente que está en la parte y la mercadería no hace y por eso yo aquí yo me propongo un cadenarme y me imagino que para que no me removieran de aquí con mis cartones me propongo un cadenarme como un acto desesperado porque no he recibido respuesta y que también ya siguen siguen cambiando el corte del realismo permítame quédese en la línea porque quiero seguir hablando con usted Fernando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos evidentemente tiene sus prioridades ¿no? ¿será que en 11 años no puede contestar una solicitud? porque es que al alcalde exalcalde perdón de Bogotá Gustavo Petro eso le contestó fue en horas en horas estos estos organismos internacionales sobre todo la OEA y en estos casos estas cortes uno desgraciadamente empieza a sospechar de que para los casos que afectan a la izquierda son mucho más ágiles y comprensivos pero para los casos que afectan a la derecha es lo mismo cómo se defiende o cómo los presidentes se abrazan con Raúl Castro y sin embargo todo el mundo desprecia a Pinochet yo siempre he visto que en esos organismos internacionales son muy comprensivos con las ideas de izquierda y muy duros y rígidos con todo lo que asocian no quiero asociar a este general pero con todo lo que asocian a la derecha ¿es así? ¿o lo comparto totalmente lo que dice mi compañero Fernando es evidente que la izquierda la izquierda en general con todos los respetos que tiene uno por la izquierda porque es una opción lícita ha copado los organismos internacionales en América Latina de una manera evidentísima de tal manera que parece haber una justicia para lo que se suponen defensores de los derechos humanos casi siempre presidiendo con la izquierda y parece haber por lo menos no injusticia pero sí una desatención como es el caso este flagrante que estamos hablando al que se supone que por ser militar ya es un represor añadido no solo es un militar realmente es un general al ser un general yo se lo pregunto también Carlos porque ¿qué pasa con la OEA? ¿o es normal? yo creo que no es mi especialidad pero tengo entendido que un organismo como este incluso la OEA representa a los estados y trata de brindar garantías que los estados están conculcando a personas que representan a miles o cientos de miles de personas no a casos individuales ¿sí es? ese es el problema si tuviera si todos los precios de Colombia acuerdan a la OEA se acabaría esa comisión ¿sí? ¿sí se me entiende? solamente atiende casos digamos más colectivos no colectivos por ejemplo si le van a escamotear a la alcaldía a un candidato a un alcalde que tuvo 750 mil votos sí eso es un problema para la comisión porque es un problema casi que de estado pero yo no estaría de acuerdo con ello si todos los presos colombianos quisieran interponer una acción de cautelares ante la comisión pues se acabaría eso no tendría procedimiento los protocolos son distintos ¿tiene su cierta maniobra un tanto torticera diría yo por no decirlo de otra manera vamos a ver esto querría decir que una matanza de este tipo y las consecuencias que ha tenido para este señor para los muertos y para un mayor que creo que sí está condenado a un montón de años ¿de acuerdo? no sería importante para una no me estás poniendo a decir unas cosas que yo no he dicho no me estás poniendo a decir una discusión muy interesante de un señor en la calle pero tiene todo el derecho a acudir a estos foros puede acudir a estos foros pero es que la parte acusadora en este caso ya llevó el caso ante la OEA ya el caso es de la OEA ya no es aquí no podemos discutir ahora qué pasó con el el general Uscategui estuvo primero en la justicia militar después pasaron a la justicia civil ha pasado por más de 5 y 6 tribunales es decir se han dado todos los procesos con tribunales y todo esto no es hay un dato interesante yo le escuché al hijo del general decir que cuando el presidente Santos era ministro de defensa como que había reconocido tácidamente que la jurisdicción del general no estaba de acuerdo con esa zona es que hay graves hechos sobrevinientes hay pruebas nuevas aceptadas incluso presentadas ante la misma corte interamericana de derechos humanos es decir aquí no se trata de una manera atípica de acudir a una instancia que es incompetente como tú tengo que ir a una pausa y volvemos a debatir sobre el tema porque quiero preguntarle también a José Gárdenio Escategui sobre estos temas pero si es muy curioso que para determinados casos es exprés y para otros una década y no coincidencia vamos a la pausa en 360 y ya no usted era un gran un bandero 15 años sufriendo los atropellos de la justicia colombiana que tiene a mi papá preso el general Luzcategui durante todo este tiempo sin garantías judiciales con falsas víctimas con falsos testigos con manipulación de pruebas eso me di cuenta desde el año 2003 y acudí a la comisión interamericana para que ellos intervinieran para proteger los derechos de mi papá y durante todo este tiempo durante 11 años solamente he recibido un silencio absoluto por parte de la comisión que no ha querido declarar admisible mi petición y por eso vine aquí en esta semana cuando está sesionando la comisión en Washington para que por favor me den una respuesta la estoy suplicando la he venido solicitando durante 11 años y ya que no hay respuesta pues definitivamente vengo acá para que de una vez por todas me digan algo regresamos a 360 en el caso de la comisión también puede uno hablar del bandicidio de Luis Carlos Galán cuando en ese caso a un señor Hasbun lo metieron a la cárcel preso durante varios años ya murió y apenas ahora apenas ahora allá en la corte en la comisión acaban de decir y se les reconoce que fueron vulnerados todos sus derechos es que hay unos casos donde la justicia es bien lenta ¿no? yo no hay otros donde eso es en par bombas yo no centraría muchas esperanzas ni en la OEA ni en la comisión mi paisano Insulsa ha demostrado que es sumamente parcializado a mí me dio vergüenza ver a un secretario de la OEA abrazando a Raúl Castro cuando ese mismo Insulsa criticaba a Pinochet porque era amigador de derechos humanos Pinochet es un bebé a la OEA de Raúl Castro no hombre tampoco está por favor aunque solo sea por las cifras de muertos por las cifras aunque solo sea y la perpetuación en el poder porque al fin y al cabo Pinochet sin que yo le justifique dijo bueno reconozco los resultados que se dieron y me voy me dio voy me dio voy porque tampoco se fue del todo pero bueno claro entonces un señor como Insulsa no da garantías un señor que abraza a Raúl Castro un señor que le tiene miedo maduro que el secretario de la OEA puede ser eso es la OEA un organismo absolutamente decrépito y en crisis que debería desaparecer sin palabra bueno ya crearon la CELAC no la CELAC va a ser manto de clase mi compañero dijo una mi compañero dijo una cosa muy interesante en otro debate que la CELAC era una ruidón de pobres es que eso para qué yo le dije lo más elitista que es de mi vida eso está grabado claro mira hay una cosa que me llama la atención de lo que está pasando en el caso de José Jaime esta es una persona que está sola en la calle ahí no hay una revuelta callejera estaba en una huelga de hambre sí en una casita 10 días ahí no hay una revuelta callejera no hay interrupción del tráfico no hay un disturbio público yo pienso que incluso estando en esa situación frente a un organismo humanitario pues yo no sé quién sea el director de relaciones públicas de la OEA pero como mínimo ya viene un desayuno ya lo mandaron sacar le mandaron por la policía le mandaron por la policía para que lo sacaran de ahí el dibujo que está dando la organización frente a la opinión pública en este caso es patético ese muchacho por lo menos deberían dejarlo en el lobby y hombre pues no te podemos responder ahora si quieres quédate aquí te damos tinto por la mañana pero por qué no le contestan a ver seamos realistas Jaime Eduardo por qué no le contestan 11 años esperando es que él lo está diciendo yo no estoy pidiendo que me den la razón yo no estoy pidiendo que se pongan del lado mío estoy pidiendo que me den una respuesta que me digan recibimos su solicitud la vamos la estudiamos pasaron 11 años y en 11 años no la han podido estudiar por lo menos estamos de acuerdo en pedir y darle lo que usted solicita que son las medidas cautelares o no aquí no nos metemos pero es que al señor Gustavo Petro le contestaron inmediato no había salido la institución en firme acá y ya la corte estaba contando inmediatamente siguiendo las medidas cautelares este muchacho este muchacho lleva 11 años ¿sabe por qué no le contestan? 11 ¿sabe por qué no le contestan? porque solo le pueden dar una contestación y es darle la razón por los nuevos hechos sobrevinientes y al darle la razón habría unas consecuencias jurídicas y políticas sumamente negativas porque la OE ese organismo no es juez y ese organismo no decide si es inocente o no solamente garantiza medidas cuando lo único que le puede dar la razón es que él solicita pero por lo menos un detalle un detalle que le conteste incluso recibirle saben que está en la puerta saben el daño que le hace la organización o sea recibanle arropenle incluso aunque su padre fuera culpable que no lo creo aunque fuera así José Jaime usted está en la línea cuénteme algo y es un tema muy puntual porque estamos en el tiempo a premio pero es importante conocer esto en el momento en el que usted le manda a la policía ¿qué le ha contestado a la oficina de la OEA allá en Bogotá ¿qué le han dicho? espérame que se ha hecho en la guitería ¿qué está pasando? bueno discúlseme discúlseme acá en la guitería no sé quién llegó a brincando qué pena con usted ¿qué le preguntaba? claro ¿qué le dicen en este momento de la OEA? lleva usted 10 días en huelga de hambre en frente de la oficina ¿qué le han dicho? pues el día de la policía ha sido en la OEA ha salido a decirme que han enviado mis documentos a Washington y que hay que esperar una respuesta lo que pasa es que los documentos están en Washington desde el 2003 entonces yo ya no puedo hacer una respuesta satisfactiva para mí por lo menos escribanme eso en una carta de respuesta porque es que en 10 días vienen a hacerme esos comentarios a la puerta pero tienen una respuesta formal así como yo he escrito la solicitud también de manera formal y hoy en el momento en este caso es que ellos la comisión todavía no se han adoptado todos los recursos en Colombia pero todos sabemos yo no soy abogado ni conozco el sistema interamericano en profundidad pero el plazo razonable es una de las excepciones que había para que ellos entren a pronunciarse antes del barrio de la Corte Suprema en Colombia y sobre todo en este caso que es un proceso penal de 15 años son 15 años que mi papá dio vamos a libertar intermitentemente con la evolución del proceso pero después de 15 años como me pueden decir las autoridades colombianas que yo he tenido garantía judicial y otro elemento muy importante es que aquí la comisión interamericana no solamente no ha intervenido para proteger los derechos del general Uscatín sino que se ha actuado para perjudicarlo es que recuerden que las falsas víctimas surgieron aquí en la fiscalía pero fueron abonadas al día del sistema interamericano y eso ya para nosotros hace parte del bloqueo de constitucionalidad y demás y han sido sentencias que recurrentemente son citadas a la ley es decir uno de los puntos importantes José Jaime uno de los puntos importantes está aquí en Miami empezando a estar condenado en Colombia y creo que usted me por qué está allá porque la comisión interamericana le dio medidas en 20 días porque la solicitud la hizo el colectivo de gobernadores José Alvear de este tiempo entonces que no me vengan a decir es decir medidas cautelares para los falsos testigos si hay pero medidas cautelares para su padre por parte de la comisión ahí si en 11 años no contestan interesante conocer qué tiene que decir la OEA y estaremos en contacto buscando a la OEA para saber por qué no le contestan José Jaime gracias por haber gracias por haber aceptado esta invitación y por hacer pública por supuesto esto que usted está viviendo hace 10 días en frente de la oficina de la Organización de Estados Americanos en Bogotá que se siga violentando que siga violentando nuestros derechos y que sigamos muertos en esta lucha solitaria por defender los derechos y los hombres que se entregan su vida su sacrificio todos los días por nuestra nación por la democracia esa es la realidad a veces los falsos testigos y las falsas víctimas si tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque hasta falsas víctimas hay en Madrid pero muchísimas y esas si tienen medidas cautelares y les dan asilo pero al que están sindicando lleno de irregularidades al señor y a la familia no le contestan en 11 años bella comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿alguna conclusión? no en definitiva es desear suerte a la familia que la cordura y la justicia sea la que finalmente prevalezca y que por fin tengamos una visión clara de lo que ha pasado ¿de acuerdo? y no noticias contradictorias y sentencias contradictorias que lo único que tienen es un señor metido en la cárcel hace 15 años y pasándola fatal todo el mundo condena la terrible masacre de MAP para que aparezcan los responsables y que el tema de los derechos humanos sea general no solamente un atributo de una ideología política ¿le agrega algo Carlos? que le contesten que le contesten que le contesten para que todos sepamos que es lo que está pasando claro y estaremos también invitando a la OEA al representante de la OEA para que podamos hablar de ese tema en este programa vamos a la pausa entre 60 porque vamos a hablar de grafitis regresamos a 360 grados como ustedes ya saben Bogotá tiene un alcalde encargado en este momento no se sabe si es el señor ministro de trabajo Rafael Pardo o el señor presidente de Juan Carlos Santos pero pues hay un alcalde encargado y uno de los temas que se ha puesto sobre la agenda es los grafitis porque hay unas zonas donde no están autorizados y ya empezaron a pintar de nuevo ¿cómo viste ese tema? a mi me llama la atención no ahora sino de siempre sobre los grafitis lo siguiente y es cuando un señor que tiene una tienda o un pequeño mercado pone un aviso el dama y una cantidad de autoridades le determinan que el aviso no puede cubrir más del 30% de su fachada sin embargo hay una persona que de una manera perfectamente subjetiva porque se supone que él hace arte si puede cubrir el 100% de la fachada de algo a mi parece que hay una discriminación impresionante contra las personas que pagan impuestos trabajan generan empleo y que no pueden hacer los carteles del tamaño que se les dé la gana en su propiedad y sin embargo hay personas que si pueden hacer el cartel que se les dé la gana en un lugar que ni pagan ni es de su propiedad es arte es que eso es subjetivo eso es una apreciación que hicieron los señores de una secretaría cultural que definieron que eso es arte pero eso no es una validación que podemos hacer de manera objetiva ¿qué dice usted? eso es un fenómeno mundial de los grafitis y para unos es un problema y para otros es una forma de expresión de la juventud o de la gente actualmente yo no sé si ustedes se han fijado pero es difícil encontrar hoy en día en las ciudades un fenómeno urbano alguien menor de 30 años que no tenga un tatuaje o una intervención en el cuerpo entonces es un problema un poco más complicado decir 30% o 15% segundo ese fenómeno empezó en Nueva York cuando los chicos por rebeldía pintaban los trenes y los metros cuando pasaban se escondían y pintaban y pintaban hasta que llegó la mano dura de Guiliani y arrasó con todo eso eso fue la única forma pero fueron a 300 mil negros pobres y miserables y chicanos a las cárceles de Estados Unidos por todo lo que significaba inseguridad para Nueva York entonces eso es un problema muy complicado yo los invito a que se monten algún día en el tren de la sabana y lleguen hasta la estación de la sabana porque van a ver que todo eso está pintado lo que nosotros no conocemos porque no caminamos eso solamente lo podemos ver en el tren todo Bogotá está pintado todo Bogotá está pintado lo que no vemos ni saca la prensa ni nada no es la 26 eso es lo de menos es todo lo han pintado los grafitis hay miles millones ¿cómo se ve su opinión? es un fenómeno que es irreversible por eso les digo hay una cosa que me parece a mí más me impacta más y es que todo el mundo se esté tatuando todo el mundo se esté tatuando se esté perforando y esté interviniendo el cuerpo bueno es un fenómeno que se está dando en la sociedad mundialmente entonces no es un problema ahora que un alcalde hoy vaya a ver su máquina remalladora que está barada y todo y si lo considera un acto de gobierno me parece muy ridículo y que se meta con esto de los grafitis cuando hay tantos problemas por resolver en la ciudad bueno la apreciación artística de los grafitis es muy subjetivo algunos que son muy bellos pero son muy feos ahora como dice el profesor aquí indudablemente representan una manera de expresarse frente a gente que no tiene la posibilidad de hacerlo lo que digo yo es que realmente en nuestra ciudad antes de preocuparse de los grafitis habría que preocuparse de problemas más graves ahora no entiendo este alcalde está atacando los grafitis pero después va a haber un alcalde producto de una terna y después va a haber un alcalde elegido o sea va a haber como cuatro alcaldes en el lapso de seis meses y a esos cuatro alcaldes a uno le puede gustar los grafitis al otro no y ahora va a venir un alcalde de izquierda que le va a decir no a mi me gustan los grafitis ya están pensando de nuevo en cambiar el pico y placa por eso o sea los grafitis una política de este alcalde pero que puede cambiar cuando ya elijan al de la terna del partido de izquierda cual era Petro y después va a venir un alcalde elegido y la política contra el graffiti va a cambiar en cuatro meses se sabe que hay entre cuatro mil y cinco mil personas dedicadas al graffiti en diferentes movimientos en Bogotá eso es bastante si salieran si salen todos a pintar todos los días hay bastantes cosas para pintar Dios no lo quiera lo digo porque algunos son horribles yo recuerdo en Bruselas por ejemplo hay algunas en los pintados en los laterales de los edificios que son hermosos son bonitos bueno si de acuerdo pero hay gente que lo determina porque en Bruselas lo hacen en Madrid lo hacen lo ve uno al lado del rastro son bonitas pero hay otras que son una auténtica cosa horrible de que hay que expresarse hay muchas maneras de expresarse necesariamente no tiene por qué ser esa y por cierto lo que más me preocupa y con eso termino si hay que quitar esos grafitis ¿por qué lo tengo que pagar yo con mis impuestos? ¿por qué razón lo tengo que pagar yo con mis impuestos? no lo entiendo yo no soy culpable de pintar ni lo bonito ni lo feo pero aún así con mis impuestos tengo que pagarlo ¿por qué no lo utilizan por ejemplo para hacer no sé más accesible a los inminus válidos la entrada de los edificios que eso falta por ejemplo en Bolsa alcantarillados que el medio funcione hay que favorecer la comunicación comercial en detrimento en detrimento de las expresiones individuales además yo soy libertario las personas se quieren expresar perfecto el ejemplo de los tatuajes menos con Guantana el ejemplo de los tatuajes es perfecto porque es mi cuerpo o sea pinta lo que quieras en tu pared pinta lo que quieras en el exterior de tu casa pero no en la mía y no en las calles de todos son de todos acá hay un tema de propiedad y de uso de la propiedad es que donde se pinta siempre hay un propietario y a ese propietario no se le pregunta no se le pregunta si le gusta o no le gusta a ver la pregunta es la siguiente entonces crear zonas es decir como dice el alcalde que haya una zona perfecto que haya una zona para eso y en esa zona se puede hacer que seguramente las personas que van a pintar ahí hagan una vaquita entre ellos para que se paguen las pinturas la pared hay que hacer una zona y tengo que pagarlo yo con mis impuestos porque yo mañana también quiero no sé me gusta no sé el qué no pues no 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 primero que ya no está uno en condiciones tampoco seamos impuestos que darle una zona pero no que me parece un auténtico despropósito porque tengo yo que subvencionar la manera de expresión que pueda ser licita o no de no sé quién de esos 5.000 señores pues no señor y quién no garantiza que eso va a volver a aparecer porque nadie va a estar vigilando todos los muros de la ciudad todas las noches eso va a volver a aparecer claro pero vamos a volver a ahorrarlos entonces hay que traer una cultura de respeto de la propiedad hay que porque lo que se ha ido promoviendo es una cultura de irrespeto de la propiedad a mí eso me parece muy grave y me parece muy incómodo insisto porque se persigue a la persona que pone un carter comercial en detrimento de las personas que se están expresando eso sí contamina ese problema se empezó a generalizar precisamente por la represión y por el control cada cosa que se reprime explota por todos lados hoy en día lo que está autorizado no es el único por ciento de lo que está pintado entonces olvídase eso es un proceso irreversible y entre más se reprima más van a saltar lo que hay que entender lo que hay que tratar de hacer es discutir con toda esta juventud y con toda esta gente cómo se hacen las cosas de mejor manera ¿tú dejarías que pintaran los nazis también en un sitio determinado pintaran cosas llamadas contra eso no ¿verdad? pero la libre impresión no, no, no es que no somos no somos ecuánimes en línea general también en este caso se ve el sesgo hacia un lado o hacia otro se ve evidentemente de tal manera que normalmente los alcaldes que sean de derechas suelen ser bastante más duros con esos temas los de izquierda más perdidos es que en este momento la policía metropolitana ya empezó el tema de ordenar el borrado le dijeron par en el borrado pero es que hace cuestión de qué dos meses tres meses aquí vino un cantante estadounidense ¿quién? canadiense canadiense y pintó con la policía ya estoy viviendo es cantante bueno, bueno eso dice el señor el señor se dedicó a pintar y la policía lo escoltó ¿y lo va a borrar? bueno, no sé evidentemente la 26 es una de esas zonas que dirían no se puede pintar ahí pero entonces lo que usted plantea Fernando es un cambio relativo en la administración o al final hay que tenerlo más clara si fijas más clara porque esta es una medida de este alcalde el alcalde anterior no habría hecho eso y el que venga no lo va a hacer porque va a ser de izquierda y el que siga el alcalde el problema no son los permisos el problema es que es un fenómeno masivo que no se puede parar no se puede parar hay que tratar de regularlo de alguna manera discutiendo con ellos mirando cómo se hace reprimiéndolo se pintarán todas las paredes de Bogotá típica típica expresión de la gente de izquierda perdóname que te lo diga y afuera de pesado como no podemos con la droga dejále decíamosla como no podemos con con los grafitis regalicemoslo déjalo que es una libre expresión y así con todo y al final esto va a ser pues ya te digo el patio de monipodio que decía Quevedo o sea en definitiva esto va a ser un despelote perdóname no, regulación no usted no puede pintar en un como decía nuestro compañero no puede pintar en una pared porque esa pared tiene un dueño y está por encima de la propiedad privada que por cierto es la base de la libertad de acuerdo está por encima de la libre expresión de ese señor que además puede pintar una cosa muy bonita y una cosa muy fea en ese aspecto yo no me meto porque ahí ahí tiene uno Bansky por ejemplo eso es de lo más refinado e inteligente que uno puede conocer en comunicación política callejera no se trata de una evaluación general de la calidad estética de lo que se hace sino no lo hagan en mi propiedad hazlo en la tuya hagan una manera de buscar pero eso no sería la fricción si usted va a pintar su casa y usted se siente en su cuarto a pintar o la sala pues no es grafite grafite supuestamente involucra el arte de salir urbano afuera en determinadas características eso es el grafite o no claro y las culatas de los edificios se pintaron contratando artistas para que las pintaran y eso fue muy bonito en Bogotá y se ha hecho en todo el mundo y se ha hecho en Europa y en muchas partes del mundo pero resulta que hay formas de expresarse de la gente que no dicen nada político no te preocupes que la mayoría ya no dicen no dicen nada políticamente tienen que ver con los man hasta me parecería si tuviera que decir algo político la respetaría más a mí no me gusta que eso sea defensa que uno ve alguna vez también otras cosas muy hermosas hay que reconocerlo pero también pero por qué tengo yo que subvencionar eso o sea por qué razón y lo vas a solas posiciones y lo vas a solucionar estas veces porque mientras lo vayan borrando lo van a ir a siempre van a volver a hacer el tema seguirá en la agenda y por supuesto mientras Bogotá sale del limbo en el que se encuentra pues no solamente serán grafitis sino otros temas más Carlos García Tomón como siempre un verdadero placer muchas gracias un verdadero placer muchas gracias José Ángel Hernández que no sea la última vez bueno ya era hora y Fernando Zuita también que borran los grafitis y tape los huecos bueno vamos a mirar ese tema ustedes gracias por acompañarnos la cita es de nuevo el lunes a las 8 para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo recuerden repetición de este programa 11 y 30 de la noche y el domingo a las 8 y 30 de la mañana gracias por acompañarnos y la policía metropolitana de borrar grafitis en zonas no autorizadas por el distrito ahora la pregunta es si en medio de los cientos de problemas que vive la capital colombiana los grafitis son la prioridad debate entre 60 y no se muevan que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados y que placer darle la bienvenida en 360 a Jaime Eduardo Arango a José Ángel Hernández a Fernando Suitanich y a Carlos García Tobo caballeros que placer tenerlos esta noche para hablar de estos temas hace rato cuando nos veníamos Fernando mucho tiempo pero mucho tiempo y por fin se dignó venir usted esta mesa siempre es un placer ya lo sabes hasta cuando no vengo mire caballeros aquí si viene seguido que gusto también bueno empecemos por el tema de Guantánamo José Ángel recibir o no en Colombia presos de Guantánamo ¿cómo va esa propuesta empezando por ahí? primero que no es novedosa sabemos que ya otros países aliados de Estados Unidos han recibido a presos de Guantánamo e incluso sabemos que ciudadanos europeos detenidos en Guantánamo han conseguido volver a sus países de origen o sea que no es nuevo se le está pidiendo a Colombia lo que se le pide a los aliados norteamericanos cuando digo aliados me refiero a los europeos ya sabes que los aliados latinoamericanos tienen un nivel distinto a lo que puedan tener los aliados europeos o sea que vendrán en todo caso Carlos bienvenido ¿usted cómo lo ve esa propuesta? me parece una propuesta elemental si una cantidad de estas personas son inocentes o no Guantánamo ha sido una unidad de detención sin la cual la guerra contra el terrorismo hubiera sido absolutamente imposible ¿usted defiende a Guantánamo? yo defiendo a Guantánamo claramente Guantánamo era necesaria mejor dicho absolutamente y lo voy a decir porque estas personas los terroristas internacionales se definen a sí mismos como combatientes y cuando yo me defino como combatiente yo quedo bajo la justicia militar ¿usted defiende a Guantánamo? por supuesto que no la condeno como un crimen de estado y como un crimen de la humanidad y se lo lideran tan fácilmente que no eran terroristas ¿no? ¿cómo es? yo estaría en este caso entre medias de todos ustedes ¿no? porque ¿qué quiero decir? vamos a ver yo comprendo que la lucha contra el terrorismo es lícita ¿la comparto? apoya a los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo pero del que sea terrorista de verdad no podemos decir a los señores en la cárcel de los que no se ha demostrado finalmente que de verdad hicieron las acciones de ellos fueron violentas terroristas y la evidencia es que los están soltando y los toman y no van a estar en una cárcel Bush lo definió muy bien los caníbales comiéndose a los caníbales por eso Estados Unidos servió siendo el peor caníbal en la guerra hay unos puntos en el redondeado un aspecto yo creo que eso requiere consultas una la primera la comunidad judía de Colombia hay que claro hay que ver si ellos se sienten cómodos con estas personas que van a traer de Guantánamo el cariño que tengo la comunidad judía he vivido en Israel Hassan sabe el afecto que tengo la comunidad judía lo sabe siempre no me saques ahora mía de los judíos aquí que no vienen a cuenta ciudadanos del mundo han sido víctimas del atropello de Estados Unidos buscando en su guerra ciega contra el terrorismo y comprando en el mercado internacional gente para llevar a un campo de concentración que es Guantánamo esta gente tiene derecho a rehacer su vida y no pueden volver a sus países y tienen que llegar en libertad es decir hoy te decía un periodista una emisora de Colombia que con el hacinamiento de las cárceles de aquí no los podíamos recibir que estúpido por favor no sabe de qué se trata de lo que está pasando ni nada esos hombres llegan en libertad y hay que traer a sus familias para que puedan rehacer su vida muchos y es importante hablarlo en contexto pensaban que es que los trasladan de la cárcel de Guantánamo a una cárcel de Colombia a la modelo aquí está en el puesto a los senadores a los representantes son refugiados es otro contexto ¿cómo lo vio usted Fernando? bueno yo no sabía que los tratados de libre comercio involucraron en enviar prisioneros también pero bueno a mí me parece bastante exótico porque a esa gente culturalmente le va a costar muchísimo yo no me imagino a esas personas en un mundo cultural totalmente distinto al nuestro idioma colegios ambientarse religión yo lo veo muy difícil para esas personas indudablemente pero lo más difícil que Guantánamo imagínate estar tantos años prisionero en Guantánamo y que de repente te digan bueno se va a otro país libre eso significa que contra mí no tenía nada eso es realmente es pergonzoso Eduardo ¿cómo lo vio usted? yo lo primero que espero es que el gobierno no le ofrezca curules a los presos de Guantánamo dicho eso pero mire mire que ya hay una propuesta el expresidente Ernesto Samper dijo aprovechemos y entonces en ese caso se mandan a Simón Trinidad y a Sonia digo mándenlos para acá que los necesitamos en la mesa de La Habana dicho eso eso no es tan sencillo ni es un tema humanitario porque no tenemos ningún proceso que nos sirva para solventar bienvenidos a 360 grados una visión global de la noticia un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo iniciamos hoy 360 hablando de una peculiar protesta propuesta además hecha por el gobierno de los Estados Unidos al gobierno colombiano recibir algunos presos de la cárcel de Guantánamo una prisión donde se han violado todo tipo de derechos y que Barack Obama prometió cerrar y aún no ha hecho la canciller María Ángela Ollín dijo que la propuesta fue hecha a nivel menor y no contó con detalles específicos ahora la gran pregunta es que debe hacer Colombia si dar la oportunidad de una nueva vida a prisioneros torturados acusados de terrorismo y a los cuales no se les ha aprobado ni respetado el proceso hoy debate en 360 y también hablaremos del hijo del general en retiro colombiano que está amarrado con cadenas a la sede de la OEA en Bogotá pidiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que revise el proceso judicial en contra de su padre y que además tuvo irregularidades con testigos falsos y víctimas hablamos de José Jaime Uscatigue Uscatigue lleva 10 días de protesta pacífica pidiendo que se revise la condena a 40 años de prisión contra su padre al encontrarlo responsable por omisión de la masacre perpetrada por paramilitares entre el 15 y el 20 de julio de 1997 en Mapiripán en el departamento del Meta la cual al parecer tuvo víctimas que ahora parecieron vivas hoy debate al caso Uscatigue y al cierre hablaremos de la polémica que ha generado la decisión del alcalde encargado de Bogotá Rafael Pardo la comunidad judía en Afganistán es casi inexistente hay un tema de fondo y muchos se le dien en el caso de Uruguay donde ya esto está definido se está haciendo consulta con esa comunidad vamos a una base no es tan sencillo el presidente Mujica dijo lo primero que hay que hacer con ellos es que traigan inmediatamente a sus familias puedan conseguir trabajo para que se integren que es tu preocupación a la sociedad y puedan reivindicar una pregunta clave para todos aquellos que no entienden porque Carlos lo planteaba muy bien muchos estaban pensando que es que los trasladan de la cárcel de Guantánamo eso no es un traslado de cárcel es a la libertad en Colombia ¿por qué no pueden estas personas ir a Estados Unidos? lo primero que se preguntan muchos ¿por qué no fueron a Estados Unidos? por una sencilla razón a estos señores les violaron todo el debido proceso en los Estados Unidos si los señores en este momento pisan la Florida o Nueva York o Los Ángeles un juez los pone en libertad dice usted no fue presentado ante un juez usted fue definido de manera arbitraria un juez civil además le caben demandas a la nación en los Estados Unidos por haber violado sus derechos fundamentales no tuvieron un abogado fueron torturados y sencillamente los Estados Unidos dicen yo no quiero ese chicharrón en mi territorio aparte que ningún gobernador de ningún estado va a permitir que los traigan ni a Virginia ni a Texas ni a ningún lado y le agrego un elemento porque este es el debate le agrego un elemento es que los que no eran terroristas después de las torturas seguramente ahora si quieren ser terroristas porque claramente bajo el waterboarding ser electrocutado y lo demás y siendo usted inocente pues seguramente ahora si son de la yihad islámica entonces vamos por partes ¿por qué quieren enviarles ese chicharrón?